Gracias por ver el video. Hola, buenas. Mi nombre es Servando Barreiro y estoy aquí con Alberto Cerro. Vamos a hacer una performance audiovisual improvisada, aunque nos conocemos desde hace bastante tiempo. Es la primera vez que vamos a tocar juntos. Simplemente hablamos un poco de qué es lo que íbamos a hacer y bueno, 20 minutos tampoco es mucho. Yo me voy a encargar del audio en esta ocasión. Él se va a encargar del video, aunque los dos somos audiovisuales. Lo que tengo aquí dentro de esta caja de comida es una Raspberry Pi. No sé si os suena ese ordenador pequeñito que tiene el tamaño de una tarjeta de crédito, que vale 35 dólares. Y todo el audio va a salir de ahí. Y bueno, a ver si os gusta. Y Alberto va a hacer los visuales, igual quiere explicar qué es lo que va a hacer. Son unos visuales en Fluxus, un programa para live coding, video y ya. Son unos visuales en Fluxus. Son unos visuales en Fluxus. Son unos visuales en Fluxus. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video